La policía local ha formulado un total de 49 denuncias de tráfico en el marco de la campaña preventiva sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil en los automóviles. La campaña se ha realizado en colaboración con la DGT con el objetivo de que todos los ocupantes de los vehículos hagan uso del cinturón de seguridad ya sean menores o adultos y con independencia del asiento en el que viajen. Respecto a los sistemas de retención infantil la normativa establece la obligación de su uso para los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 centímetros siendo recomendables hasta el metro y medio de altura. En este caso han sido siete las denuncias interpuestas. Respecto a la falta de uso del cinturón de seguridad se han formulado 49 denuncias de las que 16 lo han sido a conductores, 13 al ocupante del asiento delantero y otras 13 ocupantes de los asientos traseros. Estas infracciones están castigadas con multas de 200 euros. Además suponen la pérdida de cuatro puntos en el permiso de conducir cuando el que no lo emplea es el conductor así como en caso de no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.